Entrevista seguidora que captó beso de Pepizón Kimberly Flores se burla de infidelidad y ya respondió Barkin eliminado el lunes de Top Jeff VIP Y expusieron a Helen de forma incorrecta, de forma riesgosa Todo esto y más, hola como están, soy Roger Bienvenidos en esta mañanita rica mañana de dominguito delicioso Comencemos con este tema bastante bueno Primero lo de Kimberly A ver, te lo he oído de forma cronológica Primera temporada de Casa de los Famosos Vimos a Kimberly que posiblemente se metió con Roberto Romano Y tuvo tal impacto, tal chisme Que Edwin Luna, que es la pareja de Kimberly Flores Tuvo que meterse y sacar a Kimberly de la Casa de los Famosos Hasta ahí vamos bien, ¿no? Después, ahorita en la Casa de los Famosos México Pues Ferca, participante de la Casa de los Famosos México Estuvo diciendo que Roberto Romano aseguró que sí hubo infidelidad Que sí se metieron algo en el hotel Que sí hicieron cosas, etcétera, etcétera Otro de los temas también que se habla de Top Chef VIP Es que Barkin sería eliminado Que Barkin sería eliminado el próximo lunes Tú dime por qué Está entre Genesis y Barkin Yo digo que está entre ellos dos Pero ya veremos cuál de ellos dos termina eliminado Estaremos viéndolo el lunes Y otros siguen diciendo que la producción se vio pésima Exponiendo de esa forma a Helen Helen tuvo como un golpe de calor Se sintió horrible, se sintió mal Pero la producción, cómo se atreve a ponerles bajo el sol Así les vale y los pusieron Obviamente Helen no resistió y tuvo el golpe de calor De verdad, un tachesote enorme a la producción Que los expone de cierta forma O sea, de verdad, muy mal, muy mal Pero como te digo, lo que se menciona es de Barkin Que posiblemente salga eliminado Otro de los temas es que entrevistaron a la seguidora A la seguidora que estuvo grabando el beso Porque sí hubo beso de Pepison Que tengo entendido que se llama Winifair Entonces le mandamos un abrazo enorme Gracias por grabar ese momento tan icónico Algo que esperábamos y que ya sospechábamos, la verdad Sí, uno de los besos que vi fue el que se le acercó a ella Lo escucharon aquí primero, ¿ok? Regalitos para Winifair Regalitos para la que trajo todo esto Para la líder de la semana Sí, y mandele un carrito a Carlini No, yo, Winifair, yo no sé cómo tú le hiciste Si yo hubiera temblado Eh, dos citas, Winifair Créeme que me dio, no sé tampoco cómo lo hice Pero yo traté, yo le mandaba a mi hermana Y yo decía, ese video está bien O grabo otro mejor Ay, qué lindo Traté de hacerlo lo mejor que pude Sin interrumpirlos a ellos Pero bueno, muchas felicidades a Winifair Que en parte en la entrevista estuvo mencionando Que según yo entiendo que hubo varios besos O sea, ya es segura si ya hubo varios besos Entonces, eso nos encanta Y muchas gracias, Winifair De verdad, de verdad Un abrazo a todas las pepys Son lovers Son increíbles Y es una historia de amor bonita Que creo que solamente en esa temporada Tendremos algo así O sea, no sé si más adelante se dé algo así de bonito Pero esto yo lo siento muy natural Pero bueno, hay que mandarle un abrazo A Winifair que hay que hacerla famosa Porque fue la que captó el primer beso No es nada sencillo eso Pero bueno, me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y nos vemos en un próximo, próximo Te mando un abrazo enorme Disfruta tu dominguito lleno de bendiciones Y recuerda que te quiero mucho Cuidate muy bien Chau! 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 Chau!